¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gol de Pires desencadenó ese ataque de sinceridad de Zidane en el vestuario. Hubo reunión con presidente incluido y con posterior autocrítica de jugadores siempre mostrando el apoyo a su entrenador. Sisú siempre ha tenido nuestra confianza cuando hemos ganado todo y por supuesto ahora que las cosas vienen difíciles. No estamos a la altura de lo que implica este escudo. Es un auténtico fracaso. Todo este polvorín tuvo su prólogo en una mala primera parte del Madrid sin ocasiones en una versión plana concediendo mucho al Leganés hasta que llegó el golazo de Erasho. En el papel era un equipo competitivo. Luego la primera parte no. No competimos. En la segunda, algo más. El gol de Benzema calmó bastante los ánimos. A la larga fue un puro espejismo. El segundo tanto del Leganés no encontró respuesta blanca que planteó las soluciones habituales. Centros, empuje y poco fútbol para intentar derrotar a un Leganés que ha hecho historia. Es una noche especial. Es único. Mientras el Madrid intentará salvar la temporada ante el Paris Saint Germain, también Zidane que reconoció jugarse el puesto en la eliminatoria. Busca el primero del partido en este libre directo Claudio Bodi. Autoriza el colegiado. Arranca el 12. Le pega a Bodi. Al palo. Al palo. El club deportivo Leganés la acaba de tener Bodi para empatar la eliminatoria. La pregunta tiene una respuesta y de hecho suscita una repregunta. Le pega Bras a Nacho. Sin problemas para la casilla. ¿Qué pregunta? A todo esto buscará el primero balón parado Isco Alarcón con este lanzamiento. Autoriza el árbitro. Le pega a Isco arriba. En ocasiones la mayor posesión de balón que ha tenido. Balón comprometido de Arraf. Se equivoca Nacho. Ahí le pega el aso. ¡No! Gol de Leganés en el 31. Ahora estaba siendo un equipo bastante ambicioso. Vamos a ver. Centro de Isco. Benzema. Nos llega por muy poquito el 9 del Real Madrid. Que tiró el desmarque buscando ese centro de Isco Alarcón. La peligrosidad de cada balón que toca es Isco. Arranca Asensio. Le pega Asensio arriba. Directamente dentro del área. Envío de Bustinza buscando la prolongación. El balón llega al segundo palo. La está esperando. Moví. Arriba. Arriba la volea. El tiro acrobático de Claudio Moví. Balón para Lucas. Lucas la pone al centro. Devolución de Benzema. Lucas pisando ya área. Benzema. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Del Real Madrid en el 46. Tan Eraso. La buscan Siobas, Gabriel, Bob y compañía. La pone Eraso. Envío al punto de penalti. ¡Gol! 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 Del Leganés en el 55. Corta la defensa del Lega. Pelota arriba que lucha Bobí. Se impone Ramos. Le pega Ramos con más ansia. Yo pensaba incluso que podía... Bobí recibe. Se da la vuelta. Se la está pidiendo Eraso. Bobí en la frontal. Bobí para Eraso. Envío que se queda corto. Sigue Eraso. Corriendo el crono en contra del equipo de Zidane. Que busca el 2-2 en esta acción por la derecha. Se viene el centro para Benzema. ¡Ah! Nereo Champán. Nereo Champán metiendo la mano abajo. Nereo Champán salvando al Club Deportivo Leganés. Bustinza. Se la queda Lucas. Centro de Lucas. Envío buscando a Ramos. ¡Otra vez Nereo Champán! ¡Excelente el centro de Lucas! ¡Suscríbete al canal!